Además que es una bella ciudad, nena, que acoge y que abre las puertas a todos. Yo soy un ejemplo, yo no soy guayaquileña, soy quiteña, sin embargo vivo 10 años aquí y bueno, uno llega a amar esta ciudad cuando llega tanto tiempo viviendo. Se deja creer, guayaquil. Por supuesto, es una bella ciudad, hay que pentejarlo. Y bueno, pues hoy vamos a dedicarle un justo homenaje a la Perla del Pacífico, al Mancho Guaya, que hoy celebra 194 años de independencia y sin lugar a dudas, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra Perla del Pacífico es el barrio Las Peñas, reconocido por su estilo arquitectónico, colonial y uno de los más antiguos, lleno de historia y de cultura. Pues les cuento que yo decidí recorrerlo junto a un ícono de nuestra ciudad. ¿Con quién? Con el mago de la rocola, Aladino. Qué bien, qué bien. Ustedes conversaron también de muchas cosas, hasta de las serenatas de antaño, ¿no? Tantas cosas que pudiste hablar con Aladino y qué bueno compartirlas. Así es, recordamos juntos un poco lo que fue Guayaquil y lo que es ahora Guayaquil. Vamos a ver entonces este recorrido con las peñas. ¡Póngala Aladino! ¡Póngala Aladino! Recorrimos la calle Numa Pompillo Yona, en Las Peñas, un lugar insignia de Guayaquil, junto al mago de la rocola, Aladino. Un guayaco muy querido. Muy bien, y si hablamos de Guayaquil, no podemos olvidarnos de este gran personaje como lo es Aladino, el mago de la rocola. Guayaquileño, sí. Nacido en Guayaquil. Guayaco, Guayaco. Guayaco. Maternidad enriquece de Sotomayor, imagínate. Ser guayaquileño es conocer Guayaquil, conocer el Ecuador, y eso soy yo realmente. Represento bastante bien mi país. Madera de guerrero, fuerte. Fuerte, un hombre sólido, auténtico, sin pose. Llega un momento en que uno dice, ya quiero regresar a Guayaquil. ¿Qué es lo que extraña de Guayaquil? La comida, la comida. Porque tú sabes, yo estoy en Italia, y dice, un risotto, Dios mío, tú sabes, como que no es tan fácil, es una comida deliciosa, ¿no? Una comida deliciosa, pero si extrañas aquí lo tuyo. No sea nada como la cocina, ni la comida de mamita. Sí, sí es importante difundir nuestra gastronomía, ¿no? Nuestros platos. Aunque yo en mis canciones digo, maní, queso, mortadela, seco, chivo, caliobola, caliopata, arroz con minestra, patanón, con chimichurri, cayuya, cuy, que era lo más te gustaba, carne en palito. O sea, yo digo esto, pero la gente a veces como que los puede ver chocantes. Pero no, yo lo digo con la finalidad de que la gente sepa que eso existe, que son platos, que son comidas, que son tradición de nuestros pueblos. Cuando vienen a la ciudad, dicen, bueno, yo he oído esto, vamos a probar qué tal, porque lo oí en la canción de Aladino. Porque, y te digo, ¿no? En Italia, para hablarte con propiedad, en Milán, este, me dice, un tipo, así, con tu textura, tu color, tu belleza. Muchas gracias. Aladino, ¿eh? A lora, mi mujer, ecuatoriana. Yo, pena, pena, me cantaba pena el italiano. Le digo, Dios mío, pero es que la esposa es ecuatoriana. Ah, ok. Hacía el referente con Aladino. Me pareció un detalle bonito que una persona que no es de mi país tenga esa información. Y estando con Aladino, había que hablar de la música y de la famosa rocola. Con moneditas. Con moneditas, con un sucre, se la podía escuchar. ¿Cuántas canciones? Te podían, de lado, de los dos lados del disco, 50... Lado A y lado B. Lado A y lado B. Del disco pequeñito para la rocola. Y nada, la disfrutaba la gente que le gustaba. No necesariamente, como te decía Aladino, puede ser Sandro, pero si la canción tenía éxito, tú escuchabas a Sandro, a Leonardo Fabio, a Palito Ortega, a cualquiera de los artistas que en ese tiempo tenían una canción. Y ya que estamos por aquí, con este balconcito, especie de balconcito, ¿cuántas serenatas, Dio Aladino? ¿Cuántas serenatas? Cuando empecé, imagínate, uno empezando serenata, ¿verdad que sí? Empezando serenata, era yo romántico para las serenatas. ¿Era? Sigo siendo. Ah, ya. En la parte interpretativa. Ok. Yo daba música romántica, no... Aladino es un personaje tan querido, que durante nuestro recorrido pudimos sentir el cariño de la gente. Yo humildemente, más que guayaquileño, te vuelvo a repetir, nenita, me siento como vos, orgulloso de ser ecuatoriano, de haber crecido en un país que tiene una rúbrica linda de Dios, que aquí empezó Guayaquil, por este lado, por este sector, y que su gente ha sido emprendedora, que muchos trabajan en su misma área, porque, date cuenta, lo que veníamos subiendo, hay mucha artesanía. Sin duda, Aladino es un guayaco de cepa. Y acuérdese que Guayaquil es el Ecuador, yo soy Ecuador, más que Guayaquil. Aladino, quiero hacerle un agradecimiento especial, porque sin este brazo, yo y la abuela terminaban una clínica en emergencia. Así que, gracias. Y lo mejor de todo, es que todo por... Por el mismo precio. 92, 40, 80, no me dejes solo, quiéreme que no tengo papá. Nenita, gracias. No. A usted. ¡Que viva Guayaquil! Dios nace en esta tierra, de las verdes palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Guayaquileño, madera de guerrero, muy grande, muy valiente, jamás siente el temor. Gracias, Aladino.